Y no podría haber una semana de moda si no hay complementos, porque ¿qué es una boda sin complementos, Sigma? Nada, una boda sin complementos no es nada. Por eso estamos aquí con Ibernovia, que es una empresa que lleva todo lo que son tocados, peinetas, detalles, sombreros... Desde el pendiente, el abanico, los velos a juego con los abanicos, las mantillas, todo, desde la media, hasta todo, todo. Oye, y para todos esos complementos, ¿se tiene una inspiración o...? Sí. Sí, ¿verdad? Pues me puedes hablar un poco de toda esa inspiración y de Ibernovia. Pues mira, somos un grupo de diseñadores, entre los cuales estoy yo, que yo soy la que dirijo todo el catarro del diseño. Y bueno, me encanta, si esto no te gusta, no puedes... La pasión, no se puede. Me encanta, me encanta, yo sueño con esto. Y bueno, que poco a poco, todos los días, pues van saliendo piezas nuevas, todos los días de los talleres, y te da mucha alegría cuando al final ves una pieza ya, pues la vas viendo terminada como esto. ¿Cuáles son las cosas que más habéis apostado en cuanto a complementos y tocados? ¿Ha habido alguna novedad nueva, alguna piedra, algún color? Sí, sí, las nácar, los corales, la nácar, nácar auténtica, donde hacemos todo el tema de las peinas, todos los pendientes, todo lo que es el nácar. Eso para nosotros es algo muy fuerte, muy importante. Lo trabajamos muy bien, las tiaras en nácar. ¿Y los colores? Para la novia siempre el marfil, marfil, plata, el dorado muy poco, se están introduciendo las turquesas y los corales, es algo que bueno, que son novedades, que hay quien se atreve, y casi todo es marfil. El blanco a la novia todavía no ha llegado del todo. ¿Tú crees que una novia, como quiera que vaya vestida, siempre necesita un complemento para poner ese toque? Siempre, siempre, siempre. ¿Y si tuvieras que dar un consejo de estilo en cuanto a cómo escoger ese toque, cuál sería? Siempre depende del traje, del estilo de la persona que tenga. Claro, el estilo es muy importante porque tú tienes que ir a gusto con lo que lleves puesto. Te tienes que sentir cómodo, estar bien, si no... ¿Y cuál es el estilo de Ibernovia? Cada persona tiene su estilo. Aquí tenemos una colección muy grande, claro, tenemos una colección muy grande, y aparte que fabricamos y diseñamos incluso de novia en novia. Sí, sí, hay novias que dicen, pues mira, quiero que me haga esto, enséñame el vestido tal y cual, y la asesoramos y le indicamos. Como nuestra colección es muy... Claro, muy amplia. Si tuvieras que escoger algo de todos estos tocados y estas preciosidades que vemos aquí, ¿qué escogerías? Mira, ahora mismo una de las piezas que me gusta mucho es la que lleva la modelo, y la veo algo muy delicado y muy especial. Oye, ¿cuánto tiempo lleva confeccionar una de estas prendas? Lleva, 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 se tarda. Vamos, que todas estas prendas tienen su historia. Hay piezas de estas en las que nos podemos echar una semana, ¿eh? Trabajándola, porque ha hecho unos materiales, tienes que esperar que se sequen, volver a ellos. Tiene. Si queremos comprar estas piezas, ¿dónde entramos? Danos a todas esas clientas que nos están viendo ahora mismo, una página web, un link. www.ibernovia.es Y ahí lo podrán ver. Y bueno, la fábrica está en Andújar, pero luego aparte de eso, vendemos en toda España, y fuera de España también. Pues nada, te damos muchas gracias y mucha suerte en esta semana de Moda Novias de Madrid. Venga, muchas gracias a vosotros, ¿eh?